No puedo cambiar el pasado, pero sí el futuro, es lo que dice Yolanda Barcina en la carta publicada hoy en Diario de Navarra. Una carta en la que de nuevo la presidenta intenta justificar las desorbitadas dietas de Lacan. A los tres días de que se publicaran las escandalosas dietas de Caja Navarra y tras sus polémicas declaraciones, Yolanda Barcina entona el mea culpa, pero no da la cara, lo hace a través de una carta en la que reconoce que fue un error haber cobrado esas dietas, pide perdón, pero se cuelga la medalla de haber sido ella quien terminara con dicha práctica. 2.600 euros por reunión cobraba Miguel Sanz, 1.700 euros Barcina, reuniones que encadenaban para duplicar e incluso triplicar las dietas, pero dice Barcina que en aquella época el cobro de dietas era algo habitual, se consideraba un complemento fijo del salario de los representantes públicos, un complemento por el que pugnaban a remete Barcina también los partidos nacionalistas. Justificando así el cobro, en el cuarto párrafo de la misiva pide escuetamente perdón. Todo esto solo tiene una respuesta y en definitiva solo tiene una solución, el adelanto electoral. Es lo que exige Guero Abay porque considera que la respuesta de Barcina es insultante y denuncia también que el cobro de dietas de Caja Navarra por parte de los dirigentes de UPN y PSN han dejado una mayoría parlamentaria amordazada.